Yo no soy fan, a mí no me llama su música. No dijo ni buenas noches, hola, gracias, México. Luis Miguel cuenta con legiones de seguidores en todo el mundo, especialmente en México, pero parece que Bárbara de Regil no forma parte de ese grupo. Recientemente, la actriz e influencer expresó críticas hacia el cantante luego de asistir a su espectáculo en la Arena Ciudad de México el pasado lunes 20 de noviembre. A través de su perfil en Instagram, de Regil afirmó no ser admiradora del cantante, pero había asistido al concierto porque a su pareja, Fernando Schoenwald, le gusta. No obstante, cuestionó la conducta de Luis Miguel durante el evento, ya que según ella no mostró cortesía hacia el público. No soy seguidora de su música, aunque conozco y me sé algunas canciones, está bien. Fui porque a Fer le agrada, pero algo me llamó la atención y quiero saber su opinión. Noté algo extraño, no dijo ni un saludo, ni gracias, ni un hola a México. No hubo palabras, lo cual resultó extraño, señaló de Regil. Comparó a Luis Miguel con otros artistas que, en su opinión, demuestran más aprecio hacia sus seguidores. En otros conciertos a los que he ido, es raro que un artista con tanto público que le adora no exprese gratitud. Se sintió como, mmm, pero en fin, estuvo bien. Esto causó malestar entre los seguidores del cantante, quienes argumentan que de Regil es conocida por ser polémica y solo se quejó para perjudicarlo. Luis Miguel no suele responder directamente a polémicas, pero en este caso, según afirman sus seguidores, lo hizo de manera indirecta. El cantante publicó un video en sus redes sociales en el que sus seguidores, que asistieron a sus recientes conciertos, elogiaban su talento, personalidad y cortesía. Perfecto, excelente, extraordinario. Tiene una voz increíble y se ve guapísimo. Tremendo talento. No hay otro como Luis Miguel. El mejor, nadie se le compara. Un espectáculo excepcional. Me emocionó hasta las lágrimas, expresaron algunos de sus seguidores, dejándole claro a Bárbara que lo aprecian y lo respaldan. Además, ha compartido fotografías de sus conciertos y logros demostrando que es un artista destacado y que su gira ha sido un rotundo éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!